A gozar pachangaro Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Oye que bonito, pa que gocen los pachangaros Que preciosa, que va a coger Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa